Y a propósito de esta tragedia, Oscar López empieza una serie de informes sobre la minería ilegal de oro, la cual se ubicaba en Zaragoza, occidente del valle, pero por la persecución de las autoridades, se ha trasladado al norte del Cauca. Serie periodística, minería ilegal de oro, el viacrucis del Cauca. En el corregimiento de Mundomo, en el centro de Santander de Clichao, de actividades artesanales se pasó a la entrada de retroexcavadoras para la exploración de oro en el río que circunda esta vereda. Y mientras que en Mundomo las comunidades indígenas lograron erradicar esta práctica ilegal, las operaciones de minería se trasladaron a la otra cordillera. En febrero anterior, el entonces secretario del gobierno de Santander de Clichao denunció el tema. Esta es una problemática que no solamente está destruyendo la cuenca del río Quinamayo específicamente. Este funcionario recibió amenazas que lo hicieron salir de su ciudad, mientras tanto aumentaron los niveles de extracción de oro en los ríos de Santander. Este es el campamento de minería ilegal más grande en Santander de Clichao, en el corregimiento de San Antonio. Usted ya pueden ver los efectos en todo este terreno, en las fuentes hídricas y donde los efectos de la minería no tienen ningún tipo de compasión con el entorno natural. En este sitio personal de las retroexcavadoras es las 24 horas del día, en unas jornadas que están alterando todo el ecosistema de la región. Noche y día trabajan acá. Sí, ajá. ¿En qué turnos o cómo funciona todo? O sea, acá dan corte mínimo a las 8 de la mañana, para salir a las 12 del día. ¿Cuántos se hacen ustedes aquí por una jornada? Uno hace, yo por ejemplo que soy mujer, un gramo, dos gramos. ¿Un gramo cuánto pagan? 60. 60 mil pesos, están todo el día por 60 mil. Ajá, sí. A mediados de marzo anterior, las autoridades incautaron unas retroexcavadoras en este campamento. La extracción se mermó por unos días, pero con el paso del tiempo se incrementó. Los efectos de estas maquinarias se pueden observar en la sedimentación de las fuentes hídricas, que pueden perdurar durante varias décadas después del cese de las actividades mineras. Tenemos que pensar cuáles son los usuarios de los ríos, quiénes están aguas abajo y qué actividades no deben seguirse permitiendo. El tema de la minería ilegal o la minería artesanal, que no tiene los mejores desarrollos, puede generar unos impactos importantes, pero nosotros tenemos que pensar en qué intervenciones hacer a nivel de cuenca para minimizar esos impactos. Lo más parágico es que este centro de explotación ilegal de oro queda a menos de 3 kilómetros de la carretera panamericana, a la vista de las autoridades, y se extiende en una zona grande, en donde se practican diferentes formas de extracción, algunas recurriendo al mercurio, que produce graves consecuencias en el entorno hídrico. 90 Minutos comienza un recorrido de esta manera por el departamento del Cauca, poniendo en evidencia toda esta situación, esta problemática de la minería ilegal de oro, que se está convirtiendo en un vía crucis para esta región. Está la información en Santander de Aquilichao, con la cámara de Rodrigo Bravo y Vicente García, Óscar López Noguera, Noticiero 90 Minutos. ¡Gracias!